Soy Mario Fernando Díaz Pava, rector de la Institución de Educación Superior IFID. Envío un saludo muy especial a todos los participantes de este foro internacional y al Ministerio de Educación Nacional quien lidera esta iniciativa. Para el IFID, como institución que oferta programas académicos por ciclos propedéuticos, la implementación del Decreto 1330 y el Acuerdo 02 del CESU ha representado un reto que nos ha permitido construir colectivamente con la comunidad académica estrategias participativas orientadas a la articulación, alineación y armonización de los procesos que permiten consolidar la calidad de nuestra oferta educativa. De esta manera, estamos comprometidos en la consolidación de una dinámica institucional para el fortalecimiento de los procesos de aseguramiento de la calidad desde la resignificación del proyecto educativo institucional, los proyectos educativos de los programas y demás instrumentos de planificación de autoevaluación y acreditación, trazando la ruta y escenarios para la implementación de los resultados de aprendizaje de acuerdo con las competencias establecidas en los niveles formativos de nuestros programas, siendo esta una clara oportunidad para construir región de la mano con nuestros futuros profesionales. Muchas gracias. 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 Gracias.